En la Universidad de Medellín están ocurriendo cambios. Nuestro programa de Ingeniería de Telecomunicaciones ha ideado un plan de formación innovador, pensado para la industria, la sociedad y los sueños de las nuevas generaciones. Buscamos que nuestros profesionales tengan un equilibrio entre el saber, el hacer y su lado humano y social. A partir de ahora, los estudiantes serán los protagonistas. Son ellos quienes a través de experiencias, problemas y prácticas reales a lo largo de la carrera, construirán su aprendizaje. Un ingeniero construye cosas nuevas y resuelve problemas. Nosotros cambiamos las metodologías de enseñanza-aprendizaje para hacer que nuestros estudiantes piensen y actúen como ingenieros y hagan más fácil su camino hacia la industria. El mundo de las telecomunicaciones exige profesionales con amplias capacidades. Es por eso que asumimos este reto, ofreciendo nuevas alternativas de profundización para que los estudiantes tengan la oportunidad de perfilarse profesionalmente de acuerdo a sus intereses. Además, permitiendo la integración del Programa de Ingeniería de Telecomunicaciones con el de Ingeniería de Sistemas, lograremos que nuestros profesionales tengan acceso a una formación integral. Únete al cambio. Ingeniería de Telecomunicaciones. Una onda diferente. Ingeniería de Telecomunicaciones. 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 Gracias.